a ella le gusta con Isabel y y y y y y y y ¿Qué pasa, placa, tu hoguera? ¡Ah, pues! ¡Matemáticas! ¡Qué mierda! ¡Shh! ¡Mira la obra! ¡Te quiero dormir, placa! Tenemos zapatos, tenemos zapatos y vamos! como todos los pasos Fantastico Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.